Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata He nacido rumbero y jarocho Trabador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen sonido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe Sufrir y cantar Veracruz Son tus noches de luna de estrellas Palamera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz Veracruz Son tus noches de luna de estrellas Veracruz Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Veracruz Veracruz Elcektio de la Tod Seguir